aquí tenemos una llamada telefónica si buenos días si dígame así licenciado este pues sumamente preocupados han estado llamando muchas personas gracias la verdad que nos encontramos fuera de riesgo a qué bueno qué bueno ya estamos en casa deseamos al auditorio que tuvimos conocimiento de que se vio usted en estado grave este en días pasados difícil la verdad que sí fue difícil fue una reacción alérgica por un medicamento sí con mucha fuerza y nos tuvo prácticamente 10 días fuera de la actividad estamos en activo ya estamos trabajando con algunas reservas todavía yo agradezco muchísimo muchísimo agradezco porque los días que estuve en el hospital constantemente tuvimos noticias de la gente que estaba ahí que no podía entrar porque pues era evidente que era una recuperación la que estábamos teniendo pero lo agradezco igual a todos quienes hablaron a contacto directo a todos quienes conmigo hicieron la fe para que esto saliera bien salió bien nos sentimos bien y desde luego nuestro más grande agradecimiento a todos porque allí se demuestra cuando hay problemas de salud el verdadero valor de la amistad y la verdad es que fue de las cosas que a mí siempre ayudaron a salir de este problema un problema serio un problema de cierto riesgo la verdad es que pues nunca habíamos estado en el hospital por tantos días sí licenciado nos vamos a vamos a ir platicando usted y yo aquí pero este qué bueno que se reportó para que todos estemos